...las declaraciones de la ex vicecanciller Carolina H. Y ahora recibimos en nuestra mesa a Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y también Líder del Partido Independiente. Muy buenos días y gracias por estar aquí, Pablo. ¿Qué tal? Un gusto. Bienvenido. Bueno, ¿cuáles son estas primeras reflexiones a partir de esta crisis que sufre el oficialismo? Y bueno, yo creo que lo importante es actuar de acuerdo a lo que indican las normas. Y lamentablemente si hay casos que han actuado más allá de los límites que establecen la legalidad, hay que actuar. Fue la posición que asumimos desde el principio, reconocer que esta situación es grave, desde el punto de vista político, no institucional. Yo creo que es muy importante hacer esa precisión, esa distinción. Acá no hay una institucionalidad en riesgo ni nada, por el estilo. Es más, yo diría, el hecho que genera estos acontecimientos es un hecho lateral, recién ustedes lo hablaban con el diputado Subía, con respecto al tema central. Es más, yo diría, hay que evitar que todo esto nos lleve a desviar la atención del tema central, que es el juez hace bien en separar este asunto y derivarlo a otra causa, porque en realidad lo que está en análisis en la justicia y corresponde es qué pasó con el proceso que derivó en el otorgamiento del pasaporte a Marcet, cosa que era perfectamente legal, como ustedes lo dijeron recién, otorgarlo. Lo que está en discusión es... Bueno, no hay en general, no ha habido discusión sobre la legalidad de entregarlo. El Frente Amplio dice que había margen para... O sea, que la ley o el decreto abría una ventana de posibilidad para discrecionalmente no otorgarlo. Pero entiendo que es una discusión... Es bastante discutible, pero lo que no hay duda es que lo que está en discusión es por qué llega tan rápido el trámite o tan oportunamente el trámite. Y bueno, eso sí hay que investigarlo, me parece que es el centro del asunto, pero acá institucionalidad al revés. Yo ayer decía, la institucionalidad que tenemos nosotros afortunadamente fuerte es la que hace posible que estas cosas sean convertidas en objeto de análisis de la opinión pública y que haya que actuar en consecuencia. Es decir, es una prueba de la fortaleza de la institucionalidad democrática que tenemos, que hay que cuidar y que hay que mantener, sin ninguna duda. Lo que pasa, Mieres, es que es inocultable el tenor de lo que plantea H, que por supuesto la justicia tiene que confirmar o descartar, ¿no? Porque es verdad que es, digamos, sobre no la entrega del pasaporte, pero sí sobre lo que se dijo en la interpelación y llega directamente a la esfera íntima del presidente de la República e incluso lo involucra. Después estará la investigación para dirimir si hubo o no hubo responsabilidad, conocimiento, participación del presidente de la República, pero la escena que plantea H llega hasta ahí. Sí, yo creo que incluso por las versiones que yo tengo de prensa, claramente hay, la única referencia que hay del presidente de la República es en el sentido de una decisión de que hay que entregar todo. Eso aparece en los medios. No, cuando se la cita a la reunión en el piso 11, se la convoca a través... Es muy distinto porque cuando, y muchas veces lo haces, tenemos una instancia, vamos a preparar de qué manera se coordina la presentación. Cuando hay una interpelación siempre ocurre eso. Es así. Eso fue lo que pasó en la casona del Prado. No, y después también cuando tiene que ver con que se hace público ese diálogo entre Guillermo Maciel y H, obviamente es uno de esos temas que decís, a ver, ¿qué pasó acá? Ahora, yo... La escena es distinta. Eso no es ir a... Lo que está sobre la mesa es, estaba la presión para que ella no entregara las conversaciones, ella entrega las conversaciones en Cancillería, cuando eso es derivado de la justicia, las conversaciones no aparecen, al día siguiente se la llama de torre ejecutiva invocando al presidente de la República, en esa reunión se le pide que entregue de nuevo un documento falsificado en el cual pareciera que esa documentación no está. Eso lo tiene que determinar la justicia, pero esa es la escena que queda armada, ¿no? No creo que sea el resultado de lo que ha salido público en estos días. En estos días, lo que ha salido público sí, y es importante y es grave, es ciertas posiciones de tratar de ocultar elementos que deberían presentarse a la justicia. Pero fue lo que contó esta semana H en la audiencia. Correcto, y eso es lo que deriva en la crisis política que tenemos, que es así, crisis política e institucional no. Y me parece que, como dije ayer, desde el Partido Independiente, y hablo como dirigente del Partido Independiente, y ayer tuvimos reunión de mesa ejecutiva y acordamos, hay que ir hasta el fondo, es decir, y lo que importa acá es que quede claro que si hay jerarcas que cruzaron la línea de lo que es lícito, obviamente tiene que haber responsabilidades. Lo que pasa es que ella cuenta que... Y todas las que sean necesarias. Lo que cuenta H es que ella quiere presentar a la investigación administrativa en la Cancillería, bueno, las conversaciones que tuvo con Maciel. El ministro le dice que rompa el teléfono. Por eso, por eso, yo creo que ahí hay responsabilidades. Bueno, y ya renunció a Bustillo, con lo cual, como decía Subía, de alguna manera da la razón, o él va a declarar hoy, va a dar sus explicaciones, pero de alguna manera su renuncia avala eso. Pero luego hay una reunión en la presidencia, en la propia... Y bueno, ahí hay también declaraciones de H, ahí hay declaraciones, no hay pruebas, digamos, documentales o testimoniales. Pero, a mí me parece... Y más allá de eso, porque Bustillo le dice que rompa el teléfono, pero esto es ya romper la copia de un acta para que no llegue... Lo que se aprobará, obviamente, hay una responsabilidad muy grave, indudablemente, una responsabilidad muy grave, y hay una forma de actuación de un funcionario público o de cualquier ciudadano que es, sin duda, está ajena a la legalidad. A eso nos referimos nosotros con respecto a decir, hay que ir hasta donde haya que ir, para que quede clara la responsabilidad. No es cualquier funcionario público, es la FLUF, es la sombra de Luis Lacalle Pau. Entonces, la pregunta natural que surge es si es creíble que el presidente no estuviera al tanto de este comportamiento de la FLUF. Bueno, yo, hoy en día, la propia Carolina H no dijo eso. Nadie ha dicho eso, salvo algún dirigente político que interpreta que no puede entenderse de otra manera. Yo no comparto esa posición. Lo que dijo H... No comparto esa posición y no hay ninguna declaración en todo este proceso que diga eso. Me parece que en eso hay que ser muy cuidadosos. Lo que hay es un chat que invoca, o sea, que dice, nombre del presidente, hay que hacer esta reunión. Sí, pero hacer esa reunión es una cosa que tiene que ver con definir una postura frente a un hecho que le había generado un problema al gobierno. Perdón, porque no era definir una... Era cumplir con la justicia, ¿no? Hay que ubicar, hay que ubicar eso. O sea, era cumplir con la justicia, se entrega el documento en cancillería, no se entrega en la justicia, cuando en ese mismo día se hace el pasamanos del documento, desaparece la conversación y se la llama del Torre Ejecutiva. ¿Para qué? Bueno, eso es lo que tiene que investigar el nuevo juez que va a tener que asumir esta otra causa. Y tendrá que ir hasta el fondo de lo que tiene que ser. Entre tanto, lo que hay es un conjunto de situaciones que ameritan decisiones políticas. Y eso es lo que seguramente el presidente mañana, cuando regrese al país, tendrá que abordar y asumir. Nosotros lo que decimos desde el Partido Independiente, con la información que tenemos, que es obviamente parcial, es acá lo que tiene que quedar muy claro es que el gobierno responde encargando o asumiendo que las responsabilidades que ocurran vinculadas a estos episodios, que pasen la línea de lo que deben hacer funcionarios de gobierno, deben ser objeto de responsabilidad. Es eso. A mí la duda que me queda es, porque lo acaba de decir su guía, lo acaba de decir usted, si era legal dar el pasaporte y no había una salida... Bueno, yo no soy experto, a ver, sobre la legalidad. Yo no soy experto ni conozco los trámites, escucho, y lo que he escuchado hasta ahora en todos los casos, es que no existía en ese momento ningún elemento que permitiera jurídicamente prohibirle, o sea, negarle el pasaporte. Otra cosa es si el trámite fue el trámite común o si se operó de una manera de aceleración, que me parece que eso es justamente el objeto de la investigación judicial actual. Si uno pudiera pararse en el argumento, y como se ha parado el gobierno y sigue parándose en el que era legal y que no había una manera de impedirlo, no se entiende por qué todo este esfuerzo, que incluye cosas muy cuestionables que hay que ver si no son delitos, para eliminar unos chats que no derriban ese argumento. No, además... Que no derriban ese argumento. Unos chats que además ya eran públicos, o sea, que ya existían. Bueno, esas son cosas que... Entonces queda la sensación de que hay algo más que no estamos sabiendo. No, no eran públicos en ese momento. Justamente era para que no se conociera. Claro. Bueno, hubo una publicación que decía que había ocurrido ese intercambio, no sé si eso es anterior o posterior. O sea, ellos mencionan que las publicaciones ocurrieron... El detalle cronológico no lo tengo. Para no entreverar, igual lo vamos a repasar en la línea de tiempo que nos quedó pendiente, pero ellos mencionan las comunicaciones en la interpelación, no dan detalles, a partir de ahí el Frente hace su pedido de acceso a la información, se lo niegan, van a la justicia, la justicia les dice, tienen que entregar las comunicaciones, y en ese marco, en esos días, mientras corría el plazo, es que se da todo esto de las presiones para que no las entregue H. Sí, pero hay una publicación de esos datos. Hay una... La diaria publica la información antes. Es cuando les entregan el pedido de informes... Antes. Pero no importa. A ver, lo que importa, porque más allá de si era público o no, lo que no está bien y debe ser objeto de sanción, es ocultar. Ocultarlo desde el punto de vista de buscar evitar que se conozca en la opinión pública un hecho que era una conversación, ciertamente, entre dos jerarcas, y que ciertamente alertaba sobre el hecho de que esta persona era peligrosa. De todas maneras, es verdad también lo que dijo el diputado Subía, una persona puede ser un narco pesado, etcétera, etcétera, pero si no está requerido por la justicia y no tiene esa situación, el procedimiento, desde el punto de vista jurídico, dicen los que saben, no permitía no entregarle el pasaporte. Otra cosa es la velocidad y la oportunidad en que llega ese pasaporte, ahí sí, yo creo que ese es el gran centro de la investigación judicial. Pablo, ¿qué expectativa tiene ahora el Partido Independiente en relación a la comunicación que va a transmitir el presidente cuando llegue a Uruguay? Lo que dijimos ayer, que se vaya hasta el fondo, y que las responsabilidades que existan se hagan caer con señales claras de un gobierno que ha tenido muchos problemas, pero que cada vez que ha tenido un problema ha actuado con claridad en cuanto a que, bueno, el que se tenía que ir, se tenía que ir. Y ha pasado en muchos casos. Pero en concreto, ¿ustedes aceptarían? Perdóname, yo creo que es muy importante distinguir. Una cosa es que, yo siempre lo dije hace muchos años, cuando uno ha visto tantas cosas, nadie puede estar seguro de lo que hace el resto de la gente con la que uno trabaja. La clave es qué haces cuando alguna de esas cosas ocurren. Y hasta ahora, este gobierno, cada vez que han ocurrido cosas que de alguna manera no eran correctas o no eran debidas, ha actuado. Ha actuado y ha hecho caer las responsabilidades, sea quien sea. Y yo creo que esta vez no será distinto. Tengo esa convicción y me parece, y en el partido tenemos eso. ¿En concreto aceptarían un escenario distinto a la dimisión de los tres jerarcas que hasta ahora están involucrados, ahora del ministro Hebert, de su secretario Maciel y de la FLUF? Nosotros no hemos hablado de nombres, hemos dicho los casos en donde creemos que hay responsabilidad, nos parece importante recibir la señal. Una ya está dada, que fue el caso de la renuncia de Bustillo. Bueno, estos otros casos, yo creo que esperemos a mañana y después les digo. ¿Y la actitud entre el presidente de la República ante la calle está ya asegurada o depende de las cosas que se explican? No, nosotros hemos... Yo tuve un intercambio con el presidente el propio miércoles, le transmití nuestra preocupación y me contestó en el sentido de darnos esa tranquilidad de que va a haber respuesta. Vamos a ver cuáles son. Yo no me dijo cuáles, sí, que tomaba nota y que estaba en el tema. Porque a mí me parece que cuando uno es socio de una coalición y tiene una legítima preocupación, lo he hecho en muchas oportunidades, lo primero que hace es uno, comunicarse con el presidente. Es una respuesta a Manini que dijo que estuvo esperando que la calle... Cada cual sabe lo que tiene. Me queda una... O sea, para precisar, usted le escribió y qué le dijo. Y él me contestó. ¿Pero qué le dijo? Estaba al tanto de... No, que estábamos muy preocupados y que tenían que caer todas las responsabilidades que correspondieran. ¿Y qué respondió? Y bueno, que estaba en el tema y que obviamente volvía el sábado, pero hasta ahí llego porque es lo que corresponde. ¿Cómo lees la ubicación como canciller interino de una persona que estuvo en la reunión en la que se coordinó? A ver, la verdad que no tenía ni idea de eso. Pero obviamente acá hay una decisión que es interina mientras se toma la decisión definitiva con el presidente fuera del país. Que además me parece bien que el presidente haya mantenido su misión fuera del país en dos sentidos. ¿Le parece bien que está conforme con...? Sí, eso de que tenía que volverse corriendo. Esa es la peor imagen que puede dar un país. Es decir, una sensación, ahí sí, como aquí hay una crisis institucional. Y la agenda que tenía era muy relevante. De hecho, hoy tiene una reunión con el presidente Biden junto con otros presidentes de América Latina. No se puede decir me voy porque se me armó el lío. Muy bien, Pablo Mieres, ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias.